Hola amigos, así es, ya estamos preparados para ver lo que es este segundo compromiso de pretemporada que tendrá nuestro querido Millonarios de cara a lo que se viene en este segundo semestre del 2019. Me da mucha risa porque cuando digo querido Millonarios, es querido Millonarios. En realidad es que lo amo, lo quiero y yo sé que muchos de ustedes también, bueno los que son hinchas del embajador, pero cuando digo queridas directivas, amigos, los que ya son veteranos en el canal, saben que lo digo sarcásticamente, ¿vale? Nuestras queridas directivas, porque me da risa que muchos suscriptores me escriben, Austin, ¿cómo así que queridas directivas? ¿Qué te está pasando? Si las directivas no están apoyando al embajador, lo están haciendo mal. ¿Cómo así, Austin, que queridas directivas? Pero en fin, nuestro embajador ya está preparado, ya está listo, ya está en Estados Unidos para afrontar lo que son estos dos compromisos amistosos que se jugarán en tierras extranjeras. Con 20 jugadores, ya voy el profe Jorge Luis Pinto a territorio norteamericano y así mantener la base que disputará esta segunda liga del 2019. Sin embargo, entre el grupo de viajeros hay varios ausentes y novedades. Entre los que no viajarán a Florida están Matías de los Santos y Luis Payares, ambos jugadores lesionados. Tampoco volaron ninguno de los jugadores nuevos. Recordemos que todavía están arreglando el asunto con sus visas. Así es como Jefferson Martínez, José Luis Moreno y Hansel Zapata se quedaron una vez más en Bogotá, como sucedió para el viaje a Costa Rica. La única novedad respecto a ese grupo que estuvo en Centroamérica es Santiago Montoya, quien esta vez sí acompañó a Millonarios al juego de pretemporada en Estados Unidos. Recordemos que el embajador va a disputar dos compromisos, contra Peñarol y contra el América de Cali. Sí amigos, el América de Cali. Ese América que nos dejó con un sabor amargo en el último partido de la Liga Águila. Pero bueno, así es el fútbol y estoy completamente seguro que después tendremos nuestra revancha. Por ahora recordemos que Peñarol se enfrentó este fin de semana a Independiente Medellín y el compromiso quedó 3-3, con dos goles de Germán Ezequiel Cano. Y Millonarios se enfrentó al Alajuelense de Costa Rica, en un partido que quedó 3-1 a favor del conjunto Aldiazul. Así que les recuerdo que estaremos en directo, yo creo que en mi otro canal, el link se encuentra aquí en la descripción, pero quedo un poquito preocupado al no ver a estos nuevos jugadores que incorporó el azul. Así que como siempre estaremos apoyando a Millonarios, no importa si es un partido amistoso, no importa si es Copa, no importa si es Liga, porque como equipo grande de Colombia siempre hay que intentar ganar. Y por último, quiero recordarles que el partido es el día de mañana a las 4 y 30 para que no se lo pierdan, y si no estoy mal lo van a pasar por Green Sports. Sin embargo, les repito que estaremos en directo, acompáñennos, que la pasamos muy chévere. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta información, si es así les encargo un pedazo de like, si no están suscritos, que esperan para suscribirse, no siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, Millonarios, me trupo con el alma y con el corazón, a mi Dios, yo le canto, Millonarios.